Hola amigos de Youtube hoy os traigo información sobre CM Punk. CM Punk, también conocido por su nombre real Fidu Proox, ha firmado un acuerdo de varias peleas con UFC. Este acuerdo fue anunciado durante UFC 181 en PPV, siendo un segmento sorpresa bastante promocionado por la empresa desde el inicio de la transmisión. Su debut en el octágono está planeado para una fecha aún por determinar en 2015. Punk es estudiante de René Gracia en Fiu Jitsu brasileño, y ha estado en contacto con diversas personas dentro de la industria de las MMA desde su salida de WWE. Este acuerdo con UFC convertiría a CM Punk en el segundo ex campeón de WWE que ha participado en la organización junto a Brock Lesnar. Dana Witte dijo en el pasado que estaba interesado en conversar con Punk sobre un acuerdo y que el luchador empezaría desde el fondo con un récord de 0-0. No se ha decidido en qué división peleará Punk, pero él señaló que lo más probable es Milder Wave 185 LBS, aunque Welter Wave 170 LBS también es una opción. Esta es mi nueva carrera, al 100%. Voy a concentrarme en ella al máximo, a todo motor desde hoy, y será divertido. No tengo nada más que respeto por todos aquí en UFC, por todos los que se meten en ese octágono a pelear. Cuando todo esté dicho, cuando yo haya terminado, todo el mundo tendrá respeto por mí porque he venido aquí a pelear. Declaró CM Punk en el evento. Nada más un saludo y hasta el próximo vídeo.